este domingo en varios puntos del país se celebró el día de la bandera el principal de los actos conmemorativos fue el que se llevó a cabo en la plaza de la constitución a la actividad acudieron funcionarios de gobierno en el evento el jefe de la cartera del interior mauricio lópez bonilla aseguró que es una fecha que está perdiendo fuerza y recordó a los presentes que los colores se deben llevar con orgullo en el corazón las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos para no perder el civismo y los valores la bandera se institucionalizó el 17 de agosto de 1871 creada por el decreto ejecutivo de esa fecha durante el gobierno del general miguel garcía granados el diseño de este emblema patrio fue creado con las dos franjas azules que representan la justicia lealtad y los tonos del cielo además del blanco que simboliza la pureza integridad la fe y la paz de la nación publi news lo más importante de las noticias un diario internacional de metro y del grupo emisoras unidas 50 años